Vamos ahora a los resultados, el balance que fue la gesta de limpieza de la plaza del 99. Ustedes recordaron la convocatoria de la dirigencia de la vecinal del lugar. Varios se sumaron a esta iniciativa. Los resultados. Entusiasmo siempre está, no importa la cantidad de personas. Mientras que estén convencidas de que este es un beneficio para todos nosotros, creo que ese es el camino que hay que seguir. No solamente con la plaza, sino con todos los espacios verdes nuestros. La idea es que sí, que se siga sumando gente. Y nosotros entendemos que no es solamente de Estelamari, sino que es de una ciudad. Así como tratamos de organizar esta, se van a organizar otras más. Gracias a Dios vinieron gente que se dedica a la limpieza de playas. Vino gente de Arratiri, como en este caso André Olivares, que le dio una ONG también. También a la par nuestra, digamos uno más, que esa es la idea. La idea es esa de poder, entre todo, de hacer el cambio. Tenemos varias gente que se suma, que no es únicamente fuera el tema del barrio. Más o menos calculamos más de 50 personas. Y yo calculo que un 20% fue el tema del barrio. Tengo un grupo, como te digo, de Raíces Zuleña. En este caso, bueno, a Diana, Jenny, bueno, la parte de comisión, Romina, mi señora, que también me acompañe en todo lo que nos proponemos. Y bueno, como decimos nosotros, proponemos, pero somos los primeros que damos el puntapié inicial para tratar de concretarlo. Muchas bolsas de basura fueron las que recolectaron. Y correcto, la primera limpieza fueron 40, hoy superamos las 150 bolsas de residuos. Digamos, tuvimos el acompañamiento, en este caso también, de Daniel González, por parte del Medio Ambiente Municipal. De 150, superamos la expectativa, ¿no? O sea, tuvimos el aporte de 20 bolsas grandes. Así que, bueno, mirá, superamos las 150. Así que creemos que la próxima jornada tenemos que estar superando. Y mirá, como justamente te comentaba, digamos, lo más que vimos hoy, después de dos años, encontramos el vehículo que se lleva el temporal, ¿sí? La Toyota Blanca que la lleva de la Hugo Manson, bueno, nos encuentran esta jornada de limpieza a dos años, ¿no? El 29 de marzo, fueron dos años después del temporal y nos encontramos con, todavía tenemos la cabina del vehículo. Algo que para los vecinos del Estela Mari fueron momentos de mucha preocupación, ¿no? Sí, correcto. Yo calculo que hasta el día de hoy, mi vecino, cada vez que llueve, digamos, sufre, ojalá que no sea mucho, de ambos, el hecho que sabe las consecuencias que les trae.